Don Guillermo Vargas Virgilio nace en la Serena en febrero de 1969, por motivos laborales de su padre en el viaje por varias ciudadanas del norte de Chile, regresa a realizar sus sentidos superiores a la provincia de la Serena, se titula de Ingenio Civil y desarrolla su profesión tanto en el área de proyectos como en la construcción de obras civiles. Su pasión por la literatura es desde el que tiene un solo razón, amante de la lectura y la escritura. Hace seis años la vida de la editorial con libros, que a la fecha han realizado tres publicaciones, El Absurdo de un Cantado, Ana y la Ventana, y recientemente Piscoergi 101, historia de un concurso literario. Guillermo ha sido vendedor ambulante de libros, recorriendo el norte y centro de Chile, crea y desarrolla el canal de YouTube Mamayuca TV, que busca rescate de la oralidad y cultura de la zona, que recientemente ha transmitido su capítulo en enero 600. Entonces, sin más preámbulo, lo dejo con el autor Guillermo. Gracias. 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 La madre que me alimenta es justamente la Universidad de La Serena. Especialmente la biblioteca y la Facultad de Ingeniería, donde estuve sus buenos años para poder lograr titularme de ingeniero civil. Carrera que ejercí, tanto en el ámbito de los diseños, como en el ámbito de la ejecución de obra. Sin embargo, en algún momento, yo iría por diversos motivos, empezó a nacer en mí la necesidad de hacer un cambio. Un cambio que consistía en tratar de vivir de otra forma. Y bueno, el Valle de Elqui fue el que me acogió y que me permitió, aproximadamente en el año 2014, ir a vivir al Valle de Elqui. Primero en las inmediaciones de Vicuña y después en Piscoelqui. Y desarrollé turismo, que es la actividad que se puede hacer en un lugar como el Valle de Elqui. En este caso fue alojamiento y una agencia de turismo. Recibí a gente, una pega muy entretenida. Y que realmente me permitió tener otra calidad de vida. Y con el tiempo fui conociendo el lugar. Viscoelqui es un lugar relativamente pequeño. Y me fui dando cuenta, o fui naciendo en mí, una necesidad de poder entregar algo a la localidad, al pueblo. Y así nace la idea de hacer un concurso literario. Un concurso que, de alguna manera, rescatara la oralidad del lugar. A través de lo más transversal posible. Que hubiese gente, que cualquiera pudiese escribir. Con la única restricción que fueran relatos de 101 palabras. Esto nace, en ningún caso, es un arrebato de creatividad. Al contrario, es una copia de lo que es Santiago 100 palabras. Pero por la conciencia de que en un pueblo pequeño siempre hay algo más que contar. Entonces, por eso dije, bueno, yo creo que ese es mi arrebato de creatividad. O sea, pongamos Piscoelqui 101, es decir, una palabra más. Considerando justamente eso, que en un pueblo chiquitito se puede hablar mucho más. O un poquito más que lo que se puede hablar en una gran ciudad. Y así nace el concurso, el concurso literario Piscoelqui 101. Y que se desarrolla el año 2018, a comienzos de febrero, el 8 de febrero. Y se termina luego de dos meses, en lo que para mí fue un éxito absolutamente rotundo. Porque recibimos 81 relatos de 42 escritores. Y lo más lindo era que, o una de las cosas más bonitas, era que el rango etario era desde los 12 años hasta los 78 años. Hicimos una de las condiciones, era recibir solo los nombres de las personas, que no se publicaban los nombres de las personas. Sino que solamente los seudónimos, como una manera de proteger el ámbito público de la presentación. Íbamos publicando a través de las redes sociales. Y como les comentaba, cuando se producen los dos meses, se da por finalizado el concurso Piscoelqui 101. Se escogen 7 jurados que, sin saber el trabajo del otro, reciben los listados y cada uno va entregando notas. Se ingresa a una segunda etapa, se hace una clasificación con 23 relatos. Y luego, de una forma matemática, se logra obtener el ganador. Para mí era muy importante que en el jurado hubiese mucha heterogeneidad. Es decir, que de distintos tipos de personas, algunos que vivieran en Piscoelqui y otros que estuvieran fuera de Piscoelqui. Pero además que ninguno supiera cómo era la elección que estaba haciendo el otro. Esto en pos de la transparencia y de lo que me parecía que era lo lógico, que cada uno escogiera y después solamente se sumara y se obtuviera un ganador. Bueno, quería entregar, cuando de los siete jurados, el jurado estaba compuesto por la señora Mirna Rivera, que era una señora de mucha experiencia en el pueblo, que fue maestra durante 40 años. Por la señora Maura Brecha, que es una señora que conocí a través de la agencia del turismo. Ella es hermana de Liliana Ross, hermana melliza de la conocida Liliana Ross. Y también era una persona muy ligada al ámbito de la escritura. Después estaba Bárbara Tamblay, que es una mujer joven, que tiene una agencia de turismo de mucho prestigio en el Valle del Quim. Estaba don Luis Peral Terrera, que también era una persona de mucha historia en el Valle. Alberto Benavides Ganosa, que es un peruano que también es muy ligado a la literatura. Y dos amigos personales, Juan Carlos Moreno y Sergio Cerda, que son personas también muy ligadas al ámbito literario. Lo más bonito fue que cuando yo les propuse que fueran jurados, los siete aceptaron en forma inmediata y con mucho entusiasmo. Entonces me sentí fortalecido con la idea al recibir la respuesta positiva de ellos. El 5 de mayo, luego de un mes, se superó los resultados y el concurso Pisco Elky 101 llega a su fin con una pequeña ceremonia. Que hicimos un cóctel muy amistoso y donde pudimos compartir ya en persona con los ganadores. Bueno, esa sería como la primera parte de esta historia, de lo que retrata el libro, que es la realización del concurso. Pero faltaba una segunda parte, que era poder materializarlo en un libro. Más allá como una segunda etapa, el libro como un agente de cultura que perdurara en el tiempo. El libro como algo no perecible, que fuera capaz de guardar las impresiones del concurso. Y eso es lo que quiero presentar hoy. El libro como el ente capaz de guardar todo lo que fue el concurso. Con algunas ideas que espero poder ser capaz de transmitir. La escritura del libro es muy sencilla, un prólogo. Algunas palabras, algunos razonamientos en relación al pueblo de Pisco Elky. Luego, una cronología del concurso. Algunos relatos destacados, que no es fácil porque a mí me parecieron que todos los relatos eran muy hermosos. Y luego, unos apuntes biográficos de dos de los jurados, del Valle de Elky, de Pisco Elky. La señorita Mirna y don Luis Herrera. ¿Qué fallecieron? Fallecieron la señorita Mirna hace dos o tres años atrás y don Luis Peralta hace un año atrás. Y que fueron, de los siete jurados, ellos fueron muy entusiastas y participaron. Y siendo gente del Valle de Elky, se comprometió y entregó palabras muy bonitas al desarrollo del concurso. Luego, el libro entrega los relatos ganadores y finalmente un epílogo. Una de las ideas bases que yo pretendo transmitir en el libro es que un lugar como Pisco Elky tiene dos maneras de llegar. Una que es un tema geográfico, que uno toma un bus, un automóvil y llega a un lugar, conoce un lugar, conoce las localidades que están alrededor de un lugar, conoce las calles. Y eso es algo transmitible, algo pagano, por decirlo de alguna manera. Pero hay otra manera, hay otra forma de llegar a un lugar que es a través de, que no es geográfica, que es íntima, que no, por el hecho de ser íntima no se puede transmitir. Y eso obedece a la historia que está dando vuelta en lugares como Pisco Elkym. Al recuerdo de la gente originaria del pueblo, que ha visto cómo a través del turismo ha ido llegando diversas personas ajenas que por motivos económicos, turísticos, han llegado al lugar y de alguna forma se han visto invadidos. Entonces, si uno lo logra, creo, y es lo que planteo, si uno no logra conocer esa esencia del lugar, uno realmente no logra llegar a los lugares. No es posible hacerlo, o sería una forma más que nada superficial de hacerlo. Entonces, ¿cómo conjugo estas dos maneras de visitar un lugar, de llegar a un lugar? ¿Cómo logro hacer un consenso entre ellas? Y a mí me pareció que el relato cotidiano es una manera de hacerlo, es una manera muy transversal de lograr hacerlo. Yo quería citar un par de, dentro de estos relatos, buscando esto del consenso entre las formas de llegar. Y me permito compartir con ustedes, dice, Respiré tan profundo y limpio que descubrí que nunca antes había respirado. Añoro el abrigo de la tarde, moriría en tu nido de olores, mi valle de magia, mi valle de elqui. Una uva negra, aragana, se asoleaba en la parra. Una uva rosada y fina la increpa. Tú, negra, deberías estar produciendo. Desde lejos una uva verde mira la situación y se acerca, parsimoniosa, para decir que la uva negra debe respetar la ley. La uva negra, molesta, da un empujón a la uva rosada. La verde llama a sus refuerzos, que llegan en racimos. La uva rosada grita y se defiende. En medio de la trifulca se oye una voz calma que dice, silencio. Todos miran sorprendidos a la uva más anciana del valle, que con sabiduría dice, ¿qué pasa? Entonces, surge el humor, surge el reconocimiento a través del relato de lo que nos rodea. Que escapa un poco, voy a llegar a esa parte que también de alguna manera pone sobre el tapete esto de cómo relato la historia rígida con fechas. Yo hace poco hablaba con un amigo, me decía, el 21 de mayo, el combate naval de Iquique, el 21 de mayo, la combate... Yo también puedo decir, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Después aparece el último tiempo, o lo que yo conozco, aparece un relato de la historia que es más fantasioso que lo novela, aparece el varadit, qué sé yo. Pero ninguna de las dos, en la rígida de la historia que aprendimos en el colegio y en esta otra que novela, viene el relato del hombre común, el relato de la persona, el relato de la calle, el relato de la esquina, el relato del pasaje, que nunca sobra, al revés, que mientras más exista, más riqueza le da al lugar. Yo creo que estamos en deuda en ese aspecto. En los relatos, cuando uno ve los relatos seleccionados, o los que participaron, más allá de disfrutarlos como una lectura, hay algunas palabras que van repitiendo y que van apareciendo y que están ahí dando vuelta y que requieren una interpretación. Aparece la fruta, aparece la luna, las estrellas, las montañas, el agua, la uva, el río, el sol, el turismo, la plaza, la importancia de la plaza en los lugares pequeños. Que en lugares como La Serena, yo alcancé a vivir acá en La Serena cuando la plaza tenía una importancia comunal. Hoy día yo siento que se ha perdido, las ciudades grandes van perdiendo la importancia de ciertos hitos. No soy capaz de decir si es bueno o es malo, es lo que uno va viviendo nomás, es lo que va pasando. Yo a veces voy a un lugar y recorro la plaza y digo ¿cuántos pensamientos hay aquí en la plaza? ¿cuántas emociones, cuántas cosas han pasado en la plaza de un lugar? Y eso me parece que hay que rescatarlo, no hay que perderlo. Quiero concentrar un poco en... Bueno, ahí está la contratapa del libro. Los relatos debían tener, como conversamos, 101 palabras, la vida de hechos de la comuna de Paguano. Se incluyen 38 relatos y... en la biografía de dos insignes vecinos del pueblo. Bueno, me pareció que el libro no se sostenía solo hablando del concurso literario. Era fundamental hablar de la señora Minna Rubí, señorita Minna Rubí, Rivera Rivera y de don Luis Herman Peralta Herrera. Quiero... ¿ella es la señorita Minna? El destino que hizo que en mi tiempo que vivía en Piscoelqui, ella fuera mi vecina. Y la señorita Minna nació en 1947 en el norte. Hay mucha gente de Piscoelqui que tiene un pasado en el norte salitrero. Y falleció muy joven, falleció a los 73 años, el año 2020. Es una mujer elquina que tuvo un gran amor por la enseñanza. Fue durante 40 años la profesora del pueblo. Durante 40 años fue... Y esto puede sonar muy sencillo, pero... Durante 40 años fue la persona que enseñó a leer a la gente del pueblo. Ella me hablaba del tren elquino. El tren elquino, si bien es cierto que está lleno de magia y lleno de melancolía, de romanticismo. El tren elquino los sacaba ellos de su lugar de origen. Y los llevaba lejos, en este caso a la Serena, para poder estudiar y para poder obtener una profesión. El tren elquino, de alguna manera, los arrancaba de su tierra, los arrancaba de su lugar de origen. Y en el caso de la señorita Mirna, estaba siempre presente el volver algún día a su pisco elqui, a su lugar de origen. Y ella tiene una historia que hoy día parece increíble. Que cuando ella postula a ser profesora, una vez se titula en la escuela normal, le dicen que no hay ninguna posibilidad. Que ella lo único que podría hacer era quedar un año trabajando en forma gratuita. Y ella dice que no hay ningún problema. Y trabaja un año en forma gratuita. Para poder ser después contratada en la escuela de pisco elqui. Algo que hoy día sonaría... Yo no sé si se seguirán dando esos ejemplos. Y ella logra ingresar a la escuela de pisco elqui durante 40 años, ejerce la docencia. Y ejerce la docencia, y estas son conversaciones que yo tuve con ella, algunas grabadas y otras personales. En la eterna sensación de que el profesor era jodido, de que el profesor le exigía demasiado, de que el profesor era demasiado estricto. Y ella alcanza a vivir el reconocimiento de sus alumnos cuando salía a caminar por el pueblo pisco elqui. Entonces me decía, la importancia de ser un buen profesor. Y ella con 70, 73 años, se encontraba con exalumnos que le agradecían, ya maduros, lo mismo que cuando ella fue joven. Y cuando ellos estaban en el colegio, tuvieron una posición en contra de su manera de ser estricta. Después con los años le agradecían la forma de ser. Eso ella lo vivió. Sin embargo, y es parte de lo que yo quiero transmitir en el libro, y me gustaría que en algún momento llegara a las personas que pudieran ejercer cambios, si es que efectivamente personas como ella, la señorita Mirna, han logrado tener el reconocimiento en la comunidad. En la comunidad, tanto a través de nombres, de civilidad, de nombres de alguna calle, o realmente en hechos más concretos que no logró tener mientras estuvo en vida. Por otro lado, también yo pienso que estas personas que tienen tanto amor por su hacer, si es que realmente necesitan el reconocimiento. Tal vez ella, en su interior, su reconocimiento fue el haber ejercido 40 años, con sus momentos buenos y malos, el haber ejercido la profesión. Un dato que es triste, hoy día su casa está en venta, su hermosa casa que ella cuidaba con tanto afán, tiene un letrero frío, yo estuve ayer en Piscolique, tiene un letrero afuera que dice, se vende. Yo creo que uno tiene que pensar ciertas cosas en relación a eso. Y mañana llega otra persona y lo compra y... y cambió todo. Una casa que fue de los padres de ella. Para Mirna, los 40 años de docencia pasaron muy rápido. Y agrega, en su momento yo era calificada de antipática, desagradable, odiosa y autoritaria, pero el tiempo se ha encargado de reconocer el valor de mis exigencias. Un segundo, don Luis Hernández. Don Luis Herman Peralta Herrera, también fue jurado con mucho entusiasmo. Don Luis falleció con 97 años. Por lo tanto, estaba 93, 94, cuando fue parte del jurado. Muy entusiasta. Incluso hay una fotografía que vamos a mostrar cuando se hizo un cóctel de finalización del concurso. Él es hijo de otra persona muy importante del pueblo, que fue don Luis Honorio Peralta. Don Luis Honorio fue alcalde, al igual que don Luis Peralta. Y don Luis Honorio fue fundador del partido radical en Piscoelqui y de la cooperativa Agrícola de Control Pisquero. Fue un hombre muy deportista, basquetbolista y un verdadero formador. Un tipo que fue un hacedor. Uno conversaba con don Luis y él contaba cuando habían hecho la plaza de Piscoelqui. Contaba cuando habían hecho la cancha de baby fútbol de Piscoelqui. Contaba cuando él organizaba los espectáculos en Piscoelqui. Una persona muy importante. Él creo que transmitió hasta el final la esencia del elquino. De sus siete hermanos fue el único que se quedó, que se radicó y se quedó a la sombra de su padre. Y después cuando su padre muere, él como alcalde siguió bregando por el pueblo. Me parece que don Luis Peralta también es otra persona sumamente destacable. Que el libro no se podría haber concebido sin entregar palabras de él. Quiero citar... Don Luis Peralta tiene un encuentro, la última vez que Gabriela Mistral, ya muy enferma, viene a la plaza de Piscoelqui. Es un inolvidable encuentro con Gabriela Mistral que fue en septiembre del año 1954. Don Luis era chofer de su padre, su padre alcalde. Por lo tanto, él queda en una segunda línea en relación a Gabriela Mistral. Y dice que eran tantos sus deseos de poder acercarse a Gabriela, que justamente fueron esos deseos excesivos de acercarse que no le permitieron acercarse. Entonces, él contempla los ojos de Gabriela. Y se da cuenta que cuando el sol atravesaba las ramas de los árboles, los ojos de Gabriela eran de un verde muy similar al de las hojas de los árboles. Y cuando la brisa corría esas hojas, los ojos de Gabriela se tornaban de un color marrón, de un color café muy de tierra. Él quedó muy, muy impresionado con esa visión de Gabriela. Y además, con las dificultades que ella tenía, luego Gabriela Mistral es llevada por un carabinero para poder hacer un recorrido del pueblo. Ya le costaba mucho caminar. Es uno de los recuerdos que él me transmitió, uno de los recuerdos más profundos de Don Luis en su etapa de, en este caso, de chofer de su padre, que es alcalde. Finalmente, quisiera, en el epílogo, intento transmitir la idea que el relato, el relato en 101 palabras en este caso, es una una reafirmación del del transcurrir de la vida, del del inexorable paso del tiempo. Pero rodeado por una circunstancia, rodeado por un contexto, que es la singularidad, en este caso, del Valle de Elqui. Uno se encuentra con tremendas tremendas montañas, con un cielo imponente, con unos calores, con con una forma física que no se puede abstraer. Uno no podría uno no podría separar la forma física de cómo ha ido transcurriendo el tiempo a través del relato. Y el 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 cómo mirar el pasado. El el si bien es cierto que es muy respetuoso mirar el pasado de esta forma rígida en la que yo siento que uno cuando está en el colegio versus esta novelación con algo de fantasía que se ha visto en el último tiempo, pero en el caso de la oralidad, el el relato pasa a ser una descripción natural, una descripción incluso uno podría llamarla algo floja, algo laxa, pero pero que carece, al menos en la experiencia del libro, carece de la presencia ideológica, carece de la presencia religiosa, es una es el relato de nosotros, del hombre común, de la persona del NN y y eso da pie a la interpretación, al que cada uno de nosotros tenga la posibilidad a través del relato, a través de la de la a través de la escritura del hombre común, en este caso del libro, a armar cada uno de nosotros una una observación, una realidad y esa observación puede ser tan distinta como como cada una de las personas ejerza en esa esa interpretación. Yo a veces pienso, sobre todo en esta etapa del del concurso, que tal vez dos meses fue fue poco tiempo, que tal vez 42 escritores fue poco y debieron ser más escritores y y eso jamás dañaría a la visión del concurso, mientras más personas hubiesen participado más se habría enriquecido la más se habría enriquecido el contenido y las maneras de mirar el transcurrir el paso del tiempo. Quiero mostrar una fotografía, ahí ha estado Luis con el poeta Ezequiel Garmendia que está presente que obtuvo el segundo lugar en la ceremonia de premiación, ahí está el ganador del primer lugar es una dama y en segundo lugar Jorge que es un poeta de vicuña que ejerce una hermosa profesión que él habla que es el panadero del pueblo y esta fotografía que es de Tania que obtuvo el tercer lugar que fue tomada en forma totalmente natural y que ella estaba leyendo con esa pequeña luz como si fuera una estrella estaba leyendo su su poema y mientras el resto de las personas estábamos haciendo otras cosas ella simplemente estaba estaba leyendo su relato nuevamente quiero agradecer su presencia y y y esperar confiar en que el concurso como primera etapa y el libro como una segunda etapa sean un un peldaño más en esta escalera de seguir haciendo este tipo este tipo de actividades no necesariamente uno que sean otros tal vez los que los que continúen pero que no se pierda que no se pierda el este peldaño eso muy amable y muchas gracias por su asistencia aplausos 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 como una segunda etapa así que algún comentario alguna conversación gracias a todos muy amable voy a traer el otro que se siente guillermo así que vamos medio corto nos gustaría que puse la foto de 97 falleció don Luis que tengo una duda tremenda esa 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 eso es un peso de gata todo todo está poniendo todo 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 bueno aparte de eso guillermo muchas gracias por invitarnos a esta presentación yo tengo muchas preguntas no soy periodista pero solamente una hay una hay una segunda versión del concurso si me encantaría que así fuera si me encantaría si gracias si me encantaría hacer eso si ojalá ojalá me parece si si bueno guillermo felicitar tu tremenda tu trabajo sé que este tercer libro es que es horrible felicitación yo tengo la la oportunidad de haberlo leído y si es ventaja o ventaja respecto al resto pero a mi me me llamó la atención aparte de los poemas y de los relatos que son maravillosos leer de garmente que debería recitar lo mínimo acá leerlo por lo menos si es el segundo puesto o segundo lugar debería leer para la que no hemos escuchado la voz de garmente y de recitar debería recitar y está aquí por lo menos si acá está acá está dice que no lo tiene yo reclamo un libro aquí hice la polémica pero este no es la pregunta pero dale 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 posesión no estaba preparado esto carmen no sabía te va y me gustaría que yo en una parte el libro yo ya lo conversamos pero me gustaría que fuese un libro también el lector el dice en algún minuto por allá hay mucha gente de de en él y mi me parece interesante ese libro me gustaría investigarlo mucho así que hay títulos todavía porque en ese tiempo los lugares lejanos se dejaban como leposarios y no sé si eso podrá ser allá o llegó gente ahí cuántos murieron dónde están etcétera todo eso interesante para los que nos preocupamos de la salud yo lo siento de la salud sí gracias me parece si con ese micrófono Ezequiel por favor algo cuántico hoy día me sonido rodeado con caballos de alambre de fútbol me carga de tomar pero lo voy a hacer por mi amigo es que como no es la versión original yo lo adapté para el concurso es de madrugada y todos duermen la luna lunda el último vagón del tren al infinito el aire tranquiliza y moldea montades el río dicta su charla de claridad y si quisiera caminaría de nuevo por el pueblo y nadie lo notaría es de madrugada y todos duermen los relojes suenan con la primavera un vuelo de estila alegorías de los mismos las figuras de la plaza juegan y se besan libremente en el duro de la noche las penas reproducen el eco de la galaxia las penitas se interrogan al río y las hojas del cuerno son ahora mariposas estas tres fue cambiado por el cuerno cruzado en mi mente está en la versión original le pido disculpas cara está de aquí adelante el sitio del poeta es el silencio así que bueno aprenderé a infectar a la gente gracias gracias buenas tardes bueno conozco a Guillermo y lo felicito por la presentación del libro quisiera hacer una observación pregunta que tiene que ver con respecto al libro acerca del comos creo que hay dos partes una que es está medio camino digamos el libro para mí lo que es la antropología que es algo no tan duro que tiene que ver con la identidad digamos y la otra parte es la de la literatura propiamente es decir la calidad literaria la calidad de los textos quisiera preguntarte que valoración le das a cada una de esas partes o si las separas o no o encuentras que es un libro ¿me doy a usted después la pregunta? sí aló efectivamente yo también siento que hay algo antropológico en lo que yo entiendo como tal digamos que es la descripción hacia el pasado y en vista de la descripción en el presente sí a mí me parece que la calidad no juega aquí la calidad el bueno o malo queda fuera de hoy día estamos en una en una sociedad ya que todo es muy bueno o muy malo yo el otro día conversaba contigo Ricardo y a mí a veces uno le muestra a un amigo un relato y dice no pues que yo leía a decir algo es como que mañana vamos a jugar tenis y alguien te dice no no has visto el derecho que tenía Bjorn Borg y mira el que tenés tú yo siento que acá cada uno tiene el relato en sí es una la medida propia lo que alguien pueda en este caso singular relatar en 101 palabras escapa a si es mejor o es peor logro transmitir es la visión de la persona siendo siendo él mismo su unidad de medida digamos entonces claro uno hace un concurso porque porque es casi como una obligación hacerlo para que la gente participe pero yo yo hubiese premiado a los 81 relatos quién es uno para fíjate que hay corrientes del arte que dicen quién es uno para poder cuantificar o criticar el arte incluso hay personas que han dicho que no hay nada que le haga peor al arte que la crítica el arte verdadero no lo toca la crítica la crítica mezquina por llamarlo de alguna forma no sé si logro responder un poco lo que tú me dices gracias hola Guillermo hola Cotí yo soy un poco alejado del mundo de la literatura también estoy acá en su línea en la línea de estos pero no iba a hablar por a raíz de lo que dijo el amigo atrás yo precisamente estaba pensando en la antropología me sonó mucho independiente de algún relato individual lo general lo general de de la persona que vive allá con percepciones diferentes que nosotros a veces como tal vez hasta las envidiemos en la pureza del cielo o cosas así no quiero pasar a poesía pero no así uno acá quiere ver las estrellas y no puede ya es algo súper objetivo perdón la belleza de las estrellas porque hay belleza y tal vez es lo que me hacía pensar en la antropología en la antropología entendiendo como la ciencia que estudia al ser humano tratando de entender su su verdadera esencia por algo y para escorriente ahí más arriba hay algo que que es bastante diferente a nosotros que vivimos en la ciudad se me ocurre pensar en la tecnología que es lo que a nosotros ahora nos atrapa lo que estamos asociados a la electricidad y a la electrónica yo creo que eso nos aleja del ser humano del ser humano en el sentido del contacto humano tener un contacto humano un poco artificial y no un poco bastante y tal vez allá sea una especie de escuela para saber quiénes somos por ahí es más o menos lo que quiero decir y en la ciudad en la parte del 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 aburo de que estamos corto de tiempo tenemos tal vez un desorden antropológico y cuando una cosa a pesar de ser buena o útil no ocupa el lugar que le corresponde podría pasar a ser una contaminación dentro del ser humano o sea cuando ocupa algo más arriba de lo que le corresponde antropológicamente la tecnología está ocupando un lugar muy importante siendo el mínimo que debería ser debería ser un poco más tal vez como lo que enseña en general el libro esa es como la parte antropológica que yo le veo que surge de este libro eso depende de esto bien yo también tengo una no sé como una cierta me surgió cierta cierta idea respecto a al relato que se le dio y a los precedentes que se han venido entregando es decir en particular por ejemplo conociendo el país de Eriki conociendo hace 20 años atrás ha cambiado bastante siempre me llama la atención de sea creo que no podría haber habido un lugar diferente como para que nacera Gabriel Mistral desarrollara como decían hay una condición geográfica de entorno particular hay un silencio un silencio que me imagino que Gabriel Mistral lo desarrolla en forma interna de manera bastante excepcional pero también hay un silencio externo que a lo mejor en esos tiempos se estilaba era un poco el ambiente de las características de estos lugares en específico tú te estás desarrollando en el tema turístico también el tema turístico tiene una acción antrópica fuerte en estos territorios que son más calmados son más quietos más tranquila quizás y eso está variando en base a los relatos que nos leíste hace un rato se recibe esa cosa de entorno esa cosa que traspasa que es interna desde la geografía desde el movimiento de los árboles desde la temperatura una serie de factores que inciden que se genere este desarrollo por él ¿no? ¿quién se estudie con todo cada vez tomar más relevancia a Biscoel que con todo el tema de los programas turísticos relacionados con el gastroturismo es decir es la condición particular donde la gente va a llegar en la masiva quizás de acuerdo a los desarrollos de fomento que hace la región ¿piensas tú que se podría afectar un poco o quizás una evolución en alguna cosa? Claro ¿qué piensas tú sobre eso? de esa impronta que genera el entorno en ese desarrollo de ese diosio interior ¿cierto? y el silencio que viene de estar afuera y cómo eso se va a ver quizás alterado con una acción turística bien intensiva y antrópica es decir Chile se estaba el 70% de los observatorios van a estar en Chile es decir la condición astronómica los cielos limpios Chile la tiene está ahí es decir va a haber una mayor no sé si invasión pero va a haber una mayor un desplazamiento de turistas en estos lugares ese silencio se podría sí a mí no me cae duda que está sujeto a que se afecte se ve afectado obviamente pero también es difícil ver esta transformación yo creo que uno tiene que ir esperando que pase el tiempo con un concurso con nuevos relatos claro claro exacto ir viendo cómo va cambiando yo hay un punto que había notado que a mí me parece fundamental la gente antigua del Valle del Qu incluso con ausencia de luz jamás vieron algo extraño en los cielos las personas de los años 40 de los años 50 jamás vieron una luz que pasó de un lado a otro que se devolvió que se posó en algún lugar nada nada no hay nada de esos relatos yo si alguno de ustedes tiene conocimiento de eso pero según mi información nada nunca hubo y era gente que miraba mucho más al cielo de lo que se mira hoy al cielo imagínense esos lugares sin electricidad veías todo el tiempo el cielo y nunca nunca hubo algún contacto de lo que ahora tanto se está dentro del ámbito turístico que son estos contactos unas naves que han caído en el Valle del Qu o sea ¿tú crees que es algo como artificial algo que se ha generado ahora con un tema mediático más que nada? si yo más que eso insisto antes no se veía en el cielo yo no sé si ahora yo no lo he visto si alguien ahora hace dos o tres años está viendo platillos voladores yo no me pronuncio en eso digamos pero si puedo asegurar según la información que tengo que en los años 50, 60 la gente antigua del Valle del Qu jamás vio algo extraño que pudiera ser atribuido a un objeto volado no identificado eso bueno Guillermo yo te quiero felicitar nos conocemos hace bastante tiempo pertenecemos a una canona de amigos que aún nos juntamos por mucho tiempo y en nombre de ellos también te quiero felicitar por tu libro todo este aporte que hace a la cultura y me gustaría saber tus impresiones porque en el fondo tú lo que has generado ahora es un rescate cultural importante interesante donde de alguna manera has logrado o sea me gustaría saber en realidad cuál fue tu motivación para llegar a hacer esta compaginación de vectores y igual el sentimiento ahora verlo reflejado es formado muy lindo si el objetivo es claro buscar la no pérdida de la oralidad buscar el rescate de lo que dice el ciudadano a pie digamos eso me parece fundamental no perderlo no dejar de escucharlo más allá de que podamos escuchar la historia como algo rígido la historia con algo de novela no perder la voz la voz del mira yo cuando llegué a Piscuel que una de las cosas que me impresionó es que uno se podía juntar en una esquina encontrar en una esquina con alguien y sentarse en la vereda a conversar 15 minutos 20 minutos eso yo no lo había vivido eso no lo veo en la ciudad yo no veo que dos personas se sienten en la vereda en una esquina aquí en la Serena no hay tiempo para eso uno va a un café pero hay ciertas formalidades no, no, no en el valle era juntarse con alguien en una esquina y sentarse a conversar no yo diría que no perder eso y mis pensamientos son bien bien difusos yo voy de un lado después pienso otra cosa esto va cambiando en cada minuto yo lo que sí deseo es que ojalá hubiese continuación de lo que yo estoy de lo que uno está haciendo así como uno ha continuado haciendo cosas de otro que esto no parara digamos que fuera un impulso que en algún momento Gabriel me dice bueno va a haber un concurso ojalá hubiese un concurso por sobre por sobre que sea yo el que lo haga más allá de eso que hubiese un nuevo concurso que esto fuera un impulso para iniciativas similares eso eso es lo que me gustaría agradecer a que a Guillermo por su forma de todas las cosas y como lo hace por él estamos acá gracias no esperando el éxito de cualquier cosa sino que es el proceso muy interesante él está en el proceso está vendido está integrado en el proceso y él es uno de los pilares que hay acuuntura de la literatura en estos momentos aquí en la zona es el cualquier persona que usted converse le va a apoyar Guillermo siempre está Guillermo y tiene una voluntad de algo siempre está dispuesto a solicitarle una ayuda a solicitarle un empuje esto es igual que la cancha izquierda la cancha izquierda está bien en el clima pero falta que alguien un empuje en este caso él está dando ese autobús yo estaba conversando con los vendedores de el callejero que son sobreimportantes y ya estoy integrado en el grupo de ellos que ustedes ya lo vieron ya Ricardo Ricardo y ustedes que no nos podremos ya lo conocen y fue importante lo juntamos en el centro y eso era como que fuera la empresa era una empresa que se auto denominó vendedores escritores de la calle y más que no lo hemos visto pero yo yo le he dado cuenta que eso fue lo importante para hacer esto para juntarse para crear para relatar como dice Guillermo y le doy la plaza por el refugio muchas gracias Máximo Chambones les parece una última una última pregunta antes de bueno buenas tardes valorar el trabajo que ha hecho Guillermo la verdad que aquí se va claramente sumando todos los discursos recién hablamos un poquito como traspasadas desde lo antropológico desde lo arqueológico a lo literario a lo acústico ¿no? y si vamos al texto mismo como se traspasa en ese dividismo de la oralidad al texto escrito ¿no? y luego vamos a ver por el transcurrir de los años que el año 20-24 se ha visto algo rescatando la oralidad y además dentro de esa oralidad y dentro del concepto de transgénero de que la poesía se hace un poquito narrativa y la narrativa un tanto poética y la poesía como tal como género también se cultiva en lo dialógico en el anecdotario ¿no? entonces si vamos perdiendo diríamos escritos culturales escritos editoriales vamos perdiendo entonces de alguna manera esa memoria oriunda ¿cierto? como ustedes rescataban de la oralidad más profunda ¿no? bien cerca de la cordillera donde emanan todas estas confluencias de distintos tipos ¿cierto? el magnetismo de los seres o la especulación respecto a los alienígenas la presencia fantamal y también física de la vía de la mistral ¿no? así que valorar muchísimo tu trabajo y creo yo Guillermo que si tú nos sigues la apuesta posteriormente van a haber muchas personas que se van a sentir animadas por tus iniciativas ojalá de partida ya muchísimas gracias no hay más preguntas Joel y de ahí vamos con los chiquillos de la música bueno muchas gracias por la invitación también a la universidad de la serena siempre es grato volver a casa me sumo a las palabras de todos los demás es una fiesta una alegría es como un hijo un libro más cuando rescata todo el proceso oral me trataba hablando me trataba de conectar un poco mi profesión en la historia bueno esto me hace mucho ruido desde el punto de vista de la geohistoria geohistoria es una de las ramas de la escuela de los anales ¿cierto? fundada en el 40 por los franceses entonces ellos hacen una gran discusión de que lo vive una región en realidad si es político administrativa si es por decreto si es cultural finalmente llegan a Fernando Abudel que señala que es un un espacio habitado por personas que construyen y que es dinámica y que entonces no existe una región en un solo lugar sino que hay varias entonces nacen que se desarrollan se reproducen en base en la economía ¿cierto? en la relación social y bueno para volver nuevamente al mismo ciclo eso con respecto de cómo yo lo diría desde el punto de vista de la de la de la historia y también tu transcurrir que has recolvido para allá y sigue recolviendo la idea que el bastón se quede por allá y puedas rápidamente seguir la luta ¿cierto? así que felicito también felicito la osadía el valor de tener Mamayuca TV que es un espacio muy importante para todos nosotros y un vitrina y esperamos desde ahí seguir conversando seguir construyendo geo-historial región antología poesía y oralidad así que muchísimas gracias 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 gracias